5,700, 5,700, 5,700, 7,700, 7,20, 7,50, 7,70, 8,70, 8,20, 8,50, 8,70, 9,70, 8,70, 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 8,70 ... ... ... 288, 890, 900, plazo lo mismo. 5, 890. ¿A 2? 5, 890. 4, vale. 5, 7, 2. 50, 70, 70, 70. 20, 50, 70, 200. 70, 22, 50 acá. 320, 350, de 70, 4. 4, 20, 4, 50, 4. 20, por acá. 4, 4, 4, 20 Me equivoqué, disculpame, no te quise Si no le bajo ahí no hay problema 5, 4, 100 estoy en frente ¿Vos no querías? No tomo más 5, 4 4.20, 4.50, 4.20, a ver, y a 4.20 se fue irá. Nomás. Ahí es, 5.200 sin rebaja. ¿Qué es eso? 4.09. Muy bien, el 30, 3 vacas. 3.50, 3.70, 4.100, 3.71, 3.72 y en 5.3.70 las vendes y se van, no hay más nadie, 400, 4.20, 4.50, 4.20, 1.2 y en 4.20 se van, no hay más nadie, se van, no hay más nadie, se van, no hay más nadie. 5.050, 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 6.050, 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 6.0 A 100, a 100, a 120, cláveros, un 50, a 120. 5, 4, 1, 2 y el 50, 2, 3, 4, 50, y el 70, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5. Tengo 5, 5 mil, 5, 20, ¿qué fue? 5, 20, 20, 20, 50, 70, 100. 20, 50, 70, 200. 20, 250, 20, 40, 30. ... ... 670, 700, 720, 750, 770, 8, 820, 850, 870, 9, 920, 970, 5, 50, 20, 50, 50, 50, 70, no, 5,050, y fue, 5,020, 50, 70, no, 70, 100, 120, 150, 170, 200, 5,200, no, 2,020, 250, 270, 3,020, 350, 270, 4,020, 450, 4,070, 500, 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 500 470, 470, 470, 500, 520, 50, 70, 600, 620, 650, 670, 700, 720, 750, 770, 800, 820, 850, 870, 900, 920, 950, 970, 6000, 5.971, 5.972 y vendo en 5.970. No crema Federico.